Una gran sorpresa se llevaron una madre y una hija venezolanas que estaban en una de las tiendas de la conocida cadena Home Depot. Allí se encontraron nada menos que con la leyenda del baloncesto Shaquille O'Neal. Él se acercó a ellas y les preguntó qué estaban comprando. Ellas le respondieron que una lavadora y una secadora y Shaquille les dijo que él se las iba a regalar. La alegría, por supuesto, fue inmensa por el regalo y también por la gran generosidad del deportista. Ahora queremos darle la bienvenida a Norquí Rivero de Gómez y a su hija Noriana de Gómez que nos acompañan desde Las Vegas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola. Qué lindo video. Cuéntenos cómo fue ese momento. Bueno, fue súper emocionante como lo pueden ver. Yo me he reído, o sea, me río, me río cada vez que lo veo, cada vez que lo posteje, cada comentario que me manda. Yo me río muchísimo porque yo nunca me imaginé que yo tenía esas expresiones y esas emociones así, así tan intensas, ¿no? Bueno, sí, fue muy emocionante. Noriana les va a contar cómo comenzó y qué realmente fuimos nosotros a hacer a Home Depot. Y por qué caímos en la lavadora y en la secadora. Adelante, cuéntanos, Noriana. Sí, bueno, nosotras estábamos en camino a Home Depot porque nosotros hace varios meses atrás compramos una casa que está literalmente en ruinas, así como en la televisión. Y con las uñas hemos estado poquito a poco reparando esa casa. Entonces íbamos a comprar dos botes de aventura y mi mamá dice, y necesitamos la lavadora y la secadora. Y más bien yo le estoy diciendo a mi mamá, pero es que no tenemos dinero para la lavadora y la secadora. Vamos a ver los precios, me dice mi mamá. Y en eso viene una de las señoras de Home Depot, toda emocionada, diciendo, Chiqui Adonina, estaba aquí. Entonces yo escucho tanta emoción y yo sé que el nombre me sonaba algo famoso, pero no puse la cara con el nombre. Y entonces yo más bien busco en Google y le pregunto, Chiqui Adonina, y me sale, y yo, ay, sí, es el baquebolista. Y le digo, no, mami, en la tienda está el baquebolista. Y yo estaba preparada para buscar tomarme una foto, que nos tomáramos unas fotos con él. Entonces nosotros estábamos viendo los precios de la lavadora y la secadora, preguntándole a la muchacha, cuando de repente salgo y tres pasillos más abajo estaba Chiqui Allí. Entonces yo lo saludo, le hago así, y él más bien nos dice como que, vengan. Y ahí me pongo más nerviosa y le digo, mami, nos está llamando. Y nosotras vamos emocionadas con nuestro teléfono en la mano para sacarnos la foto. Y ahí cuando él me pregunta, ella es tu mamá. Le digo, sí, ¿qué están comprando? Yo le digo, una lavadora y una secadora, que era lo que acabamos de ver. Y yo se las pago. Y ahí es cuando nosotros empezamos a, ¿sabes?, a gritar de la emoción y el agradecimiento, porque realmente es algo que no nos esperábamos para nada. No sabíamos que él hacía eso, ni mucho menos, pero, o sea, son bendiciones que nos llegan, cosas de Dios, ¿no? Totalmente, totalmente. Qué bonito momento. Él les dijo en algún momento, ¿por qué tuvo este gesto tan especial con ustedes? No, no, es un personaje súper humilde y bondadoso, ¿no? Por supuesto, se le nota. Y a mí realmente de todo esto lo que más me ha gustado es que los primeros mensajes es, mira, eso es la retribución por todo lo que han hecho ustedes en la vida, el que obra bien le va bien, etcétera, etcétera. O sea, tantas bendiciones de familiares y amigos, por supuesto, que comenzaron a ver la publicación en la página de él en Instagram. Y en Venezuela se hizo viral. Hay unas páginas en Venezuela que se hizo viral porque yo lo único que se me ocurrió era decirle a Enfront Venezuela, porque yo orgullosamente, somos orgullosamente venezolanos y queremos que en el mundo los venezolanos siempre destaquemos por bien y porque estamos felices y eso era lo que se me ocurría. Enfront Venezuela y bless you, o sea, yo sabía que bendecido era algo como bless you y yo le decía bendiciones, bendiciones. Y entonces en Venezuela pues se hizo muy famoso por eso, porque destacaba que eso no tenía nada que ver, él no estaba preguntando de dónde éramos ni mucho menos. Simplemente que yo donde estoy, yo orgullosamente digo que soy venezolana. Pues qué bonito encuentro, qué regalo para ustedes y también para él, porque seguramente se fue con el corazón muy lleno. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias por la invitación.